Preocupados frente a la pérdida de salario, frente fundamentalmente a los tarifazos y las cuestiones que vienen afectando a nuestra sociedad. Realmente en estos meses el Gobierno Nacional ha hecho un traslado de la economía y los haberes se los ha sacado a los jubilados, se los ha sacado a nuestros trabajadores y los ha transferido al agro, a los exportadores, a la banca y fundamentalmente también, por supuesto, hay sus sectores de concentración de servicios. ¿Se reunieron a modo de fortalecerse con respecto a estos temas? Las tarifas, por ejemplo, es un tema que es realmente preocupante para toda la población. Hay muchos negocios que han cerrado, mucha gente que se ha quedado sin empleo. Sí, sin duda. La tarifa es un tema que nos tiene muy afectados a todos. De hecho, tenemos la audiencia pública sobre el gas el próximo viernes que vamos a asistir todos los intendentes y queremos trabajar en función de estas cosas. Nosotros necesitamos defender, por supuesto, que consideramos que la tarifa es parte de un servicio que debe darse a la comunidad. La energía eléctrica, el gas, es necesario para el funcionamiento, no solo de nuestras industrias, sino en el consumo de nuestros hogares para una vida digna como corresponde, pero no pueden aumentar como han aumentado en este contexto donde la inflación no superó, donde el salario se ha depreciado, no pueden aumentar en esta brutal forma como lo han hecho. Intendente, ¿de qué manera va a jugar el Grupo Fénix en la interna del peronismo para las elecciones del año que viene? Bueno, fundamentalmente nosotros somos un conjunto de intendentes que estamos preocupados por el contexto y que lo que queremos es jugar todos juntos en función de las modificaciones que hay que ir haciendo. Somos un conjunto de peronistas que vamos a estar trabajando en función de nuestra gente y que no nos interesan las elecciones. Lo que nos interesa es estar unidos, fortalecernos, fortalecer a nuestro pueblo, no permitir que sigan perdiendo el trabajo, no permitir que el salario se siga depreciando, no destruir la industria, no destruir a los pequeños productores también del agro y fundamentalmente defender a nuestro pueblo de estas políticas económicas que lo están deteriorando y están haciendo perder las condiciones. Otro grupo de intendentes peronistas y de otros sectores del peronismo también que han creado otro grupo. ¿Qué significa esta separación de los sectores? Muy por el contrario. No nos estamos separando, al contrario, nos estamos uniendo. A nosotros nos une la tarea, la gestión, el ser intendentes, pero estamos convocando a todos, a todos los intendentes y estamos convocando a todos los sectores de la sociedad para construir juntos lo que se viene y lo que hay que modificar. A nosotros no nos gusta hablar de grupos. Sinceramente creo que el universo, somos los 55 intendentes y el universo es todos los que venimos del campo popular, teniendo al peronismo como columna vertebral. Así que estamos en una corriente de pensamiento donde vemos que la unidad, solo la unidad puede ser superior al conflicto y a los distintos conflictos que nos toca afrontar. Hoy aquí, en esta empresa familiar, que ya tiene casi 50 años y que han atravesado muchas crisis y que también van a atravesar esta, nos contaba recién el director de la empresa que habían tenido un impacto del 4% del costo bruto de producción debido a la tarifa eléctrica que les había aumentado 6 veces. Bueno, esas son las cuestiones que nos unen. La verdad que estamos absolutamente convencidos que estos 70 años de amor entre el pueblo y el peronismo van a continuar y que cada uno de nosotros tiene que tener la inteligencia política y el equilibrio emocional para dejar hasta la última gota de nuestro esfuerzo en ese sentido. Así que estamos... Que nos unan los temas, que nos unan los grandes temas. De los laberintos ciegos se sale por arriba, decía Marechal, y eso es lo que estamos intentando hacer entre todos los intendentes del peronismo. Por supuesto que creemos que todo el campo popular, todos los que provenimos del campo popular, deberíamos conformar un gran espacio corriente de pensamiento que después se verá si tiene su correlato electoral. Cada vez que el peronismo estuvo unido, no solamente fue imbatible en las urnas, que es lo menos importante, sino que le ha dado las horas más felices a este pueblo que no se olvida y que extraña esos días felices. Más que nada nosotros estamos llevando adelante una consigna. Una consigna para plantear un esquema de trabajo en conjunto y de unidad. O sea, tanto con Martín, como con los demás compañeros, no solamente somos amigos, sino que también pensamos en un bien común, ¿no? Y lo que estamos desarrollando son acciones en conjunto. Lo que pasa es que, bueno, hoy en lo que se va dando y lo que se viene de la política a través de los medios, muchas veces lo que tratan de generar es fractura y nosotros vamos a hacer lo imposible y vamos a dejar hasta la última gota de aliento, como decía recién Gustavo, para en realidad unir al peronismo y no solamente ser una opción electoral competitiva, sino también en realidad remarcarle al gobierno tanto provincial como nacional las cosas que vemos que están mal. No hoy, en esta recorrida por la fábrica, le preguntábamos al dueño, ¿no? ¿Por qué las tarifas habían afectado? Bueno, se las ha triplicado por tres. Y esto, la verdad, que repercute no solamente en lo cotidiano, sino también en lo laboral. Acá hay que tener en cuenta que trabajan casi 200 personas, 200 familias que tienen trabajo y nosotros queremos defender eso, ¿no? El derecho al trabajo que tiene la gente para que esté mejor. Bueno, estas cosas son logros conquistados durante muchos años que nosotros tenemos la responsabilidad de poder defenderlos con todos. Ahora sí se puede que este grupo lo que pretende es aglutinar, generar cohesión. No tiene que ver con ninguna adicción, sino que al contrario, es una convocatoria que no solamente representa a los intendentes que estamos presentes, sino muchos otros intendentes, legisladores, dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores, que tenemos una agenda en común. Pero nosotros no llegamos a la intendencia producto que teníamos un amigo que armaba las listas, sino porque somos militantes. Y uno no siempre milita con el que piensa de igual manera, sino también con el que siente afinidades. Hay afinidades razonables, esas afinidades hoy nos juntan y lo que queremos es ampliar afinidades. Por lo tanto, lo que hacemos es un proyecto que tiene que ver con la generosidad que le gana a la mezquindad. La agenda que plantean los intendentes es la agenda de la gente. Ver cómo funcionan las fábricas, cómo afecta las medidas que se han tomado la rentabilidad de los empresarios y el salario de los trabajadores. Ver qué está pasando con el sistema tarifario que no termina de definirse y la incertidumbre de los consumidores. Ver qué está pasando con el sistema de salud, que es muy grave. Está muy mal la salud en la provincia de Buenos Aires y nosotros los intendentes estamos muy preocupados con lo que está pasando. Esta agenda es la que llevamos los intendentes peronistas y lo que pretende este espacio es convocar. Convocar a todos los que tenemos la misma agenda y sumar mayor afinidad para que en esta cohesión logremos los objetivos que nos proponemos.